Bienvenido a Frases Brillantes hoy te traemos como ser disciplinado, guía paso a paso. Muchos estudios han corroborado que la disciplina genera mayor felicidad en las personas. A pesar de ello, es complicado mantenerla cuando se nos cruzan actividades más placenteras e inmediatas como dormir o ver televisión, en lugar de hacer otras labores que implican un esfuerzo como leer o hacer ejercicio. Es muy importante estimular el autocontrol, de esta forma podremos tomar mejores decisiones y no estar supeditados a nuestros impulsos. De esa forma podrás llevar una vida más equilibrada y sentir mayor satisfacción. Te tengo una excelente noticia. Existen algunos consejos que puedes implementar para desarrollar tu disciplina, ganar fuerza de voluntad y lograr tus objetivos. Hoy aprenderás ciertos pasos para aprender cómo ser disciplinado. Paso 1. Establece tus metas y plan de ejecución. Si quieres ser disciplinado, debes saber lo que esperas lograr, si no sabes hacia dónde te diriges puedes perderte y desviarte del camino. Obtener los resultados que buscas es un elemento muy importante para sentirte feliz. ¿Por qué muchas veces no logramos nuestros objetivos? Todas las personas solemos distraernos, ya que existen muchos estímulos sensoriales a nuestro alrededor. Lo importante es que aprendas a enfocar tu visión en lo que necesitas y así poder desarrollar la disciplina que te ayudará a conseguirlo. 5. Fija tus metas. Te recomiendo que escribas tus metas con palabras concisas y desde una perspectiva positiva. Piensa en lo que representan en tu vida y luego establece fechas para alcanzarlas y ejercitar un ritmo constante. Es importante que si no logras alguna meta no te juzgues, toma la experiencia y regresa siempre a tu disciplina, las recompensas llegarán. Paso 2. Reconoce las áreas de oportunidad para ser disciplinado. Todos tenemos un talón de Aquiles que provoca algún efecto particular en nosotros. Ya sea dormir más en las mañanas, comer comida chatarra o ser adictos a algún programa de televisión, todos contamos con obstáculos a la hora de cumplir con nuestras metas. Es importante que puedas reconocer cuál es tu punto débil y así trabajar en él. La disciplina debe ejercitarse constantemente, se desarrolla poco a poco como un músculo. No te asustes si al principio tienes una disciplina débil, siempre puedes trabajarla, y poco a poco notarás que se vuelve más natural en ti. La clave es reconocer tus puntos débiles y regresar siempre a la constancia. Ser consciente de tus habilidades también te permitirá conocer tus fortalezas, recursos personales y límites, lo que hará que te transformes en la mejor versión de ti mismo. Paso 3. Identifica tu motivación. Para ser disciplinado este es un punto muy importante, ¿cuál es la razón por la que cada día te levantas? El motor que te mueve a alcanzar tus metas. Este combustible es muy importante para lograr todos tus sueños, la voluntad tiene un vínculo directo con nuestro quehacer diario, es la razón por la que queremos lograr nuestros objetivos. Este motivo puede llenarte de ilusión, darte algún sentido, cubrir una necesidad o simplemente hacerte feliz. La motivación nos permite conectarnos con nuestra voluntad y fuerza interior. Para reconocerla sólo tienes que mirar hacia adentro, entender tus anhelos más profundos y el porqué de las cosas. Paso 4. Aprende a manejar la procrastinación. Cegaramente has escuchado sobre la procrastinación y cómo ésta nos atormenta cuando buscamos ser disciplinados. Quizá muchas veces te ha hecho tropezar, por ejemplo, tener muchas actividades pendientes puede llenarte de angustia y aún así, no iniciar ninguna. Los síntomas más comunes se pueden evidenciar cuando intentas realizar alguna tarea, proyecto o labor en el hogar. En estos escenarios buscas cualquier distracte para postergar tu deber, consiguiendo así que la sensación de angustia sea más apabullante y termines respondiendo a tu trabajo bajo la presión de hacer todo en el último minuto. En pocas palabras, aplazas indefinidamente una actividad. ¿Existe alguna solución para dejar de procrastinar? Para solucionar este problema te recomiendo practicar el modelo intención, atención y actitud. Intención. Este aspecto puede transformarse con el tiempo, por ejemplo, puede que un día quieras ser más productivo y otro mantenerte más relajado. Aunque pueda variar, siempre debe estar orientado hacia lo que eres y recordarte lo que es importante para ti. Atención. Te permitirá ganar claridad sobre tu enfoque, gana poder sobre ti. Tu atención puede ser tanto selectiva como abierta, lo más importante es que regreses al momento presente y decidas en qué concentrarla. Actitud. Gracias a la atención podrás adquirir una actitud, eso determinará cómo vives tu vida y tu proceso. Si comienzas el día con una actitud pesimista, probablemente toda tu jornada se verá afectada, el día te parecerá gris y notarás la tristeza en las personas. Por el contrario, si tomas una actitud más positiva, transformarás tu panorama, será más sencillo que puedas ver las oportunidades en cada momento y puedas surfear la ola. Paso 5. Avanza con pasos pequeños. Un error muy común cuando buscamos ser disciplinados es enfocarnos en todo lo que tenemos que hacer. Esta situación termina por ponernos en un estado de alerta y con el estrés vemos todo con menor claridad. Alcanza tus metas a través de pequeños pasos. En lugar de intentar cambiar todo en un día, enfócate en sólo una. No puedes ser una persona diferente de la noche a la mañana, disfruta y abraza el proceso. Cuando creas un nuevo hábito puedes trazar una nueva meta, pues así liberarás espacio y tendrás tiempo para las cosas que realmente son importantes. Poco a poco dando utilidad a tu tiempo se crea hábitos que después se vuelven parte de uno. Si estás tratando de poner en forma tu disciplina empieza a establecer periodos de trabajo al día, en un inicio hazlos más cortos y con el tiempo más extensos. Si estás intentando dormir mejor, empieza por irte a la cama más temprano 15 minutos antes cada noche. Paso 6. Establece una rutina. Es importante que te organices y administres tu tiempo conscientemente. Establece una rutina que contemple los quehaceres del día. Incluye tareas de trabajo, compras de la despensa, limpieza, ejercicio, tiempo de recreación y descanso. Puedes organizar tu lista en una agenda física o digital, este paso te permitirá ejercitar con regularidad tu disciplina y realizar tus actividades. Recuerda que, aunque en un inicio no salga perfecto, siempre puedes mantenerte firme, ir paso a paso y ser disciplinado a lo largo del tiempo. Paso 7. Prémiate por tu disciplina. Después de lograr una o varias metas piensa en algo que quieras darte como recompensa cuando lo logres, esto puede servir como motivación. Te hará sentir tu propio apoyo y te dará una razón para concentrarte. No celebrar tus logros podría estar afectando tu capacidad de desarrollar nuevos hábitos, establecer mejores relaciones y alcanzar tus objetivos personales y profesionales. Es muy importante que festejes y celebres tu esfuerzo con sus perspectivos equilibrios según tus metas, esto te ayudará a seguir motivado y fortalecer cada vez más tus hábitos. La disciplina te puede permitir moldear tu propio carácter y observar un panorama más amplio de la realidad, en el que logres tus objetivos gracias a tu esfuerzo. Desde niños podemos evidenciar la disciplina en actos tan sencillos como, acostarnos temprano, bañarnos o lavarnos las manos antes de comer, así que como puedes ver, no es algo para nada imposible de lograr. Una persona disciplinada puede lograr sus metas, pues siempre será perseverante y lo intentará constantemente. Estos siete pasos te serán de mucha ayuda, comienza a integrarlos, ejercítalos poco a poco y nota la diferencia, vamos. Gracias por llegar al final de esta recopilación de información y pasos de frases brillantes de cómo ser disciplinado, guía paso a paso. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas. Gracias.